Oye amigo, está soñando, Megatron está empezando, y el sonido nos atrapa. ¡Es la fiesta! Megatron Dimensión Divertida 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 Es la fiesta Megatron 2 Bienvenido a mi planeta, que la fiesta va a empezar Tecno, 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 esta es la dimensión Pero Paco, Bill, también, fiesta Paco, 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 Bill Dimensión, divertida Histeria, histeria, histeria colectiva Dimensión, divertida Histeria colectiva Vida como vida, vida, vida Vida Quiero tu nombre, cariño, cariño Venga, 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 al final Venga, billa, que nos vamos Ves, corri y ven Ves, corri y ven Ves, corri y ven Venga, billa, que subimos Venga Venga Venga, al final Megatron Venga, al final Venga, al final